Finalizando el idioma coreano básico e intermedio que tuvo una duración de 10 meses, se hizo la entrega de certificados a los estudiantes que finalizaron estos niveles y también se entregó certificados de reconocimiento a la docente coreana Mira Park. Estos certificados por la labor realizada en esta facultad, en esta carrera de idiomas, con un desprendimiento que yo realmente aprecio, todo el trabajo que ha realizado todo este año con nosotros. Se llevará nuevos recuerdos aquí de Bolivia, de la facultad, de la carrera de sus estudiantes sobre todo y espero que en algún momento usted pueda volver aquí con nosotros a visitarnos al menos. Quiero hacer entonces entrega de esto, ese reconocimiento que también le hace llegar el señor decano de la facultad, el licenciado Javier Planes, por favor. Para mí ha sido un honor trabajar todo este año con Mira. Yo era su coworker con el gobierno coreano y siempre le he tenido mucho cariño y mucho aprecio. Entonces quiero darte un regalo, un marido. ¡Gracias! 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 10개월이 지났네요. hace 10 meses yo vine aquí. ¡Porto! El tiempo ambasado muy rápido. El tiempo ambasado muy rápido. 시간이 정말 빨리 지나갔습니다. 여러분들을 만나서 정말 기뻤습니다. 여러분들과 함께 한국어를 공부할 수 있어서 정말 기뻤습니다. Trust다! Disfruten. Estudiar coreano con calma ustedes. 여러분들 정말 기뻤습니다. 춨 Bourg acá. fearlessку입니다. Bueno de todo el curso inicial con mucho cariño para los profesores. Well San Tffin little Gracias.